Ya es oficial y definitivo de que WhatsApp, esa plataforma de mensajería líder en el mundo, inicia la colocación publicitaria. Van a publicar anuncios en WhatsApp. ¿Dónde lo van a hacer? En los estados, que son esas publicaciones temporales que los usuarios hacen. Cuando usted entre a los estados de los contactos de WhatsApp, usted va a ver primero publicidad. Es una forma de WhatsApp ganar dinero para poder financiar todo lo que cuesta tener funcionando WhatsApp, que como todos ustedes saben, es gratis. Usted utiliza gratis WhatsApp y detrás de esa gratuidad hay múltiples costos. Y para estas empresas es un desafío saber cómo van a ganar dinero. Se plantea de que en un futuro se va a incluir la publicidad en las conversaciones. Pero por el momento todavía no se han definido las conversaciones como objetivo de colocación publicitaria. Ante esa tendencia y realidad es muy importante tener alternativas. Si usted en algún momento le molesta esa publicidad o si WhatsApp colapsa o si hay algún problema de congestionamiento, hay dos plataformas de mensajería extraordinarias que la vamos a colocar de inmediato en pantalla. Está primero Telegram para que usted tenga parte de WhatsApp. Telegram, miren ahí cómo se escribe, usted la descarga en su celular. Es una aplicación idéntica que WhatsApp con algunos elementos de seguridad mucho más efectivos. Se llama Telegram. Si en algún momento hay una congestión y un día no le funciona WhatsApp, ya usted tendrá Telegram. Igualmente está Signal, que es una plataforma también súper encriptada, mucho más segura para poder tener incluso conversaciones privadas sin ser interceptado o monitoreado. Usted también la descarga y puede, si las dos personas que van a establecer una comunicación deben de tener o Signal o Telegram. Es decir, si usted la tiene y la otra persona con la que usted quiere hablar no la tiene, no va a poder establecer la comunicación. Son dos alternativas a WhatsApp ante esa realidad de que a partir del próximo año inicia la colocación de anuncios o de publicidad dentro de WhatsApp y que muy próximamente es posible que llegue a las conversaciones. Van a iniciar en los estados.